Bienvenidos sean a un nuevo video del canal Plantamix, reciban un saludo desde Oahuapan de León Oaxaca, mi nombre es Enrique León y en esta ocasión quiero compartir con todos ustedes una lista de 10 plantas que podemos utilizar en un acuario plantado sin CO2. Recordemos que este elemento, el CO2, es necesario para el crecimiento de las plantas, para que crezcan con más vigor, para que los colores que nos ofrecen sean mucho más vistosos, pero en algunos casos el usuario del acuario pues no tiene tiempo de hacer un sistema de CO2 casero o su economía no le da para hacerse de un sistema de CO2 profesional. Entonces, quieren empezar con un plantado pero sin este elemento, también se puede, también se puede hacer, pero vamos a tener en cuenta que no todas las plantas las vamos a poder mantener. Entonces aquí está esta lista de 10 plantas para que ustedes las tomen en cuenta. En el número 1 de esta lista de plantas que podemos utilizar sin CO2 tenemos, esta planta es una planta tapizante, es muy común, se llama Sagitaria enana, esta planta tapizante la podemos utilizar sin CO2. ¿Cómo la vamos a plantar? En este momento la voy a plantar y les voy a indicar cuál es el lugar idóneo para esta planta. Para que allá en sus acuarios les luzca muy padre. Esta planta tapizante es Sagitaria enana, yo les recomiendo que la, este, si ustedes lo que quieren es tener plantas, diferentes tamaños de plantas, yo les recomiendo que esta planta tapizante la pongan al frente de su acuario, de la mitad hacia adelante, vamos a dividir lo que es las plantas más pequeñas adelante, las de tamaño medio en la parte media del acuario y las más altas atrás o a los lados. En el puesto número 2 tenemos a esta otra planta tapizante, hidrocotil tripartita, es otra planta tapizante que podemos mantener sin elemento de CO2, y nos va a crecer muy bien, les recuerdo que esta, esta planta hidrocotil tripartita, es una planta que crece de guías y suele ser muy invasiva, entonces, si la quieren mantener como planta tapizante, vamos a mantenerla siempre, este, con podas, para que no nos invada por todo el acuario, de manera que nos vaya a ahogar las demás plantas, ya que las guías de esta planta crecen, se dan cuenta, se van, si no las controlamos, se van hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, se enredan en las plantas de tallo y si las llegan a tapar, las pueden ahogar. Más sin embargo, si la mantenemos a raya, si la mantenemos controlada con podas, nos va a dar un tapiz al ras, al ras del fondo del acuario que se va a ver muy padre. Esta planta tiene la característica, sus hojas, tienen, están diversificadas en tres puntas diferentes, bueno, tres puntas, perdón, y este, se ve muy bonita. En el número tres de esta lista de recomendaciones, les voy a mostrar una planta que podemos mantener tanto en la parte frontal, como en la parte media, como en la parte superior de nuestro acuario. Esta planta es una planta epífita, es una anubia, hay muchas variedades de anubia, hay muchos tamaños y formas en las hojas, esta planta es una planta epífita, la podemos mantener en rocas, la podemos mantener plantada, y la podemos mantener también en troncos. Yo la voy a ubicar en la zona media de este acuario. Como les comentaba, las anubias, hay una variedad muy grande de, de este, en diferentes formas, por ejemplo, esta, esta en particular, su tamaño de hoja es mediano, hay hojas más pequeñas como la anubia petit, como la anubia golden, como la anubia bonsai, son plantas que tienen sus hojas más pequeñas, entonces, cuando sean, este, anubias de hojas pequeñas, yo les recomiendo que queden en troncos, o, este, o en rocas, pero en la parte alta, para que las demás plantas no las vayan a tapar. En el número 4 de esta lista de plantas acuáticas que podemos mantener sin CO2, tenemos a el musgo. En esta ocasión, aquí tengo un musgo weeping, el cual podemos mantener, al igual que la anubia, lo podemos mantener en rocas, en troncos, va a quedar muy padre. Hay gente, hay gente que es muy curiosa, y hace, por ejemplo, arbolitos bonsais, y el musgo lo utilizan como el follaje, y se ven padrísimos. Yo lo voy a poner aquí junto, junto a la anubia, para que, para que quede en ese lugar. Yo lo voy a poner, únicamente, ahorita, aquí, de esta manera, no lo voy a sujetar, no lo voy a amarrar, ni lo voy a pegar, ahí lo voy a dejar. Pero, si, por ejemplo, yo quisiera que ya fuera a su lugar, tengo que, o amarrarlo a la roca, o amarrarlo a un tronco, porque, si lo dejo únicamente así, va a flotar, se va a ir hacia arriba, y, pues, no es lo que queremos. Lo que queremos es de que nos forre la roca, esta roca y esta roca, este, tenganlo por seguro que con el tiempo, el musgo, nos va a cubrir toda esa superficie. En el número 5 de esta lista de sugerencias de plantas acuáticas que podemos mantener en un acuario plantado sin CO2, tenemos a la rótala rotundifolia colorata. De la familia de las rótalas rotundifolias, esta, en particular, es una de las más resistentes, ya que nos soporta a vivir en condiciones de iluminación media, en condiciones sin CO2, en condiciones de sustrato inerte, va a crecer. No va a dar esos colores tan espectaculares, como si tuviera, este, una iluminación más intensa, el CO2, sustrato nutritivo, sí, pero la podemos mantener. Esta, esta planta es una planta de tallo que crece muy alta, entonces, la ubicación que le vamos a dar en nuestro acuario va a ser lateral o trasera. Esta planta es ideal para hacer macizos, los cuales se hacen así como lo estoy haciendo en este momento, se van plantando los tallos, este, en una zona. Conforme van creciendo, lo que vamos a hacer es podarlos y volver a plantarlos, para ir haciendo el macizo más tupido. En el número 6, en el sitio número 6, vamos a mostrar la Ambulia. La Ambulia es una planta de tallo que crece, crece muy alta, es de la familia de las Lipnófilas, las Lipnófilas, perdón, hay una variedad también muy amplia. Esta, esta planta, esta planta se llama Lipnófila Ceciliflora, también conocida como Ambulia, nos da un crecimiento vertical muy acelerado, crece, crece muy rápido, la confunden mucho con la Cabomba, ahorita les voy a enseñar cuál es la diferencia, ya en otras ocasiones les he mostrado cuál es la diferencia, la diferencia es que la Cabomba, únicamente tiene, tiene, aquí donde está el nudo, nada más tiene dos hojitas, una para un lado y una para el otro, a diferencia de la Ambulia, que tiene diversas, diversas hojitas, la hojita, este, se va ramificando, y tiene, tiene más, llega a tener seis, ocho y la forma es diferente, es la forma más fácil que pueden tener ustedes ahí en sus hogares de, de diferenciarla cuando tienen esa duda, nada más es de contar cuántas ramificaciones tiene por nudo y nos vamos a dar cuenta de inmediato cuál es la Cabomba y cuál es la Ambulia, la Ambulia es mucho más tupida, en cada nudo tiene, tiene más hojitas, seis, siete hojitas y la Cabomba únicamente tiene dos, se parecen mucho, pero son dos plantas diferentes. En el sitio número siete, de esta lista de sugerencias de plantas que no necesitan, perdón, que pueden estar sin CO2, tenemos esta bonita planta que se llama Eterantera sosterifolia, esta es otra planta de tallo que crece bastante alta, que al igual que otras plantas de bajos requerimientos, tiene un crecimiento muy acelerado, esta planta se dice que es indicadora de hierro, cuando hay una deficiencia de hierro en nuestro acuario, esta planta se pone negra, yo lo he notado que es un comportamiento normal en la planta, lo que sí, cuando hay una falta de nutrientes en el agua, de nutrientes general, su crecimiento es más raquítico, su crecimiento es más pequeño. En el sitio número ocho de esta lista de sugerencias de plantas acuáticas que pueden sobrevivir sin CO2, tenemos al famosísimo helecho de java, este helecho al igual que los demás helechos que hay para el uso en los acuarios, es una planta que soporta iluminación tenue a baja, incluso siento que le va mucho mejor en iluminación tenue o a bajo sombra de otras plantas, le da un crecimiento mucho más bonito, muchas veces me dicen que tiene mi helecho porque se le pusieron negras las hojas, bueno, hay que recordar que en todas las plantas son seres vivos, las hojitas no son eternas, llega un momento en que la hoja madura y la planta tiene que cambiarla, en el caso de los helechos cuando la hojita se pone negra, hay una circunstancia que pasa en los helechos que cuando la hoja se pone de ese color es por dos cosas, una porque la hoja ya está viejita y otra porque va a tener padarijos en la hoja, van a empezar a salir pequeños helechos, los cuales ahí los vamos a dejar hasta que ellos solitos se desprendan y formen un organismo individual, entonces únicamente hay que ver en cual de las dos etapas está la hoja, si ya está muy viejita, si no tiene brotando hijos, entonces lo que vamos a hacer es podarla, ¿dónde la vamos a mantener? como les mencioné, unas sugerencias va a ser bajo sombra, luz indirecta, esta planta, los helechos, son consumidores de nitrógeno, pero no vayan a creer que al meter un helecho o muchos helechos van a consumirles el nitrógeno cuando está alto, cuando tenemos niveles elevados de nitrógeno, no, para nada, lo que sucede en esos casos, la planta sí, va a empezar a consumir nitrógeno hasta que esté completamente incorporada a nuestro acuario, hasta que esté bien adaptada a todo su entorno, hasta entonces va a empezar a consumir nitrógeno, si lo consume en cantidades, pero no en cantidades que nos va a lograr nivelar nuestro acuario así de manera inmediata, entonces no debemos de tener esa idea de que, de que al meter una planta, hoy la meto y mañana ya me bajan los niveles de nitrógeno, no, no porque es una planta de crecimiento muy lento, entonces va a consumir nitrógeno conforme vaya creciendo y conforme ella lo vaya necesitando, las plantas que sí son consumidoras muy rápido de nitrógeno, por eso son las plantas flotantes, pero eso hablaremos en otra ocasión, en el sitio número 9, de estas recomendaciones de plantas que pueden estar sin CO2, tenemos a esta planta muy conocida por todos, Higrófila corimbosa, esta es una planta de hojas muy grandes, en casi todas sus variedades que hay, hay varios tipos de Higrófila corimbosa, nos va a dar unas hojas muy grandes, entonces la vamos a ubicar en la parte trasera o lateral, de nuestro acuario, y por último, en esta lista de recomendaciones de plantas que podemos mantener sin CO2, tenemos a esta planta, Ludwigia ovalis, esta es una de las pocas plantas rojas, que podemos mantener únicamente con una iluminación intensa, y que nos va a soportar mantenerla sin el elemento del CO2, pero eso sí, vamos a tratar de darle una iluminación bastante intensa, si es que queremos que conserve los tonos rojos, en caso contrario de que la planta tenga una iluminación menor a la que ella necesita para mantener su coloración, únicamente se va a quedar en un color verde, bueno amigos, espero que esta lista de recomendaciones que les acabo de mostrar, les sea de ayuda para que ustedes tengan una idea, de que plantas pueden mantener sin CO2, ya sea en un nanoacuario, o en un acuario pequeño, que no tenga este elemento, si les es de ayuda, pues con mucho gusto, les pasamos este dato, si este video les gustó, denle manita arriba, compartanlo en sus grupos, y nos estamos viendo en el próximo video,